Bueno, no sé si ya se vendieron todas, pero ahorita chequé y quedaban como 5. Es lo que les digo, se están vendiendo súper, súper rápido. Entonces, yo les sugiero que si en verdad quieren la gorra, háganla ahorita porque se están vendiendo rapidísimo. Hoy estaban pagando esas cosas. ¿Escuchan los aviones? Así es como saben que estoy en Google, ¿verdad? Porque se escuchan. Hoy en la noche. Ok. So, ya. Me voy a salir de aquí desde en vivo. Voy a hacer unas cositas y el amor en un ratito regreso. Pero, pues, se portan bien. Y ahorita mismo regreso, ¿va? Sí, cola, ¿cómo le puedo hacer para tener una? Vayan el link que está en mi bio. Y ahí pueden comprar las últimas gorras que quedan. Ya no quedan casi nada, Pedro. Pero entonces, te sugiero que vayan ahorita al link. Vayan ahorita, vayan ahorita. Y quiero verlos a todos con su gorra del sueño mexicano. Yo, si yo los veo en la Ciudad de México caminando con esta gorra, o aquí en Estados Unidos, en California, lo que sea. Con esta gorra, se los juro que me van a hacer la más feliz del mundo. La más feliz del mundo. O sea, yo creo que les voy a pedir ahora a ustedes una foto. Porque yo quiero ver a todos con esta gorra. Todos. Yo quiero ver a todos con esta gorra. Pero sí, vayan el link que está aquí en mi bio. Y solamente quedan como seis. ¿No crees en el sueño americano? Claro que sí. Los dos sueños existen. Solamente depende cómo tú veas el sueño. Qué es lo que significa el sueño para ti. O sea, para todos es muy diferente. Pero yo, la verdad, creo mucho en el sueño mexicano. Mucho. Y si no existiera el sueño mexicano, entonces no hubiera tanto extranjero ahora viviendo en México. Entonces, sí. Yo quiero una. Pues, si van al link en mi bio, pueden... Creo que todavía siguen ahí como unas seis o siete. Ya se están acabando todas. Entonces, la verde está padrísima. Pero la roja, que tengo puesta, también está muy padre. La otra ya se vendió toda. Sí. Entonces, sugiero que vayan al link que está en mi bio. A comprar las últimas. Y con eso, y como les digo, les voy a escribir una notita por mí. Les voy a poner de mi perfume para que sepan a qué huelo. Estoy muy emocionada. Eso ya. Vayan y compren las últimas gorras. Y se los juro que hasta les voy a dar un beso a las gorras para que cuando les llegue, sepan que vinieron con todo y beso. Saludos. Saludos, saludos. ¿Cómo están? ¿Qué andan haciendo ustedes? Deben, platíqueme. Saludos, Carlos. Ok. Ahorita regreso. ¿Y tu cabello azul? Uy, ya tengo mucho tiempo sin mi cabello azul. ¿Para cuándo las de color verde? Ya salieron las de color verde. Anoche ya las puse. Entonces, si quieres tu gorra en el color verde, vayan ahorita. Creo que solamente ya quedan 11. Entonces, vayan a agarrar su gorra verde. Ahorita en el link en bio. Se están acabando anoche. Apenas las puse. Ya solamente quedan 11. Entonces, vayan para allá. Saludos, saludos. Pero sí, vayan al link que está aquí en mi bio para adquirir su gorra. Estoy muy emocionada. Y quiero verlos a todos con su gorra del sueño mexicano. Ya fui al link y solo hay rojas. No, también están las verdes. Por eso pregunté. No, sí están las verdes. A ver, déjame preguntarle. Pero no, sí. O no sé si ya se vendieron todas. Pero, a ver. Irán, ¿puedes checar si se puede comprar una verde? A ver, Irán va a checar. A ver, ¿cómo que se me antojó comer un pedazo de galleta? ¿Ustedes quieren galleta? ¿Qué dice la gorra? Ay, saben buenas. La gorra dice el sueño mexicano con la bandera mexicana. No, ¿saben qué? Si quieren la gorra verde, vayan al link ahorita que está mi bio. O si quieren esta roja, también. Solamente quedan gorras rojas y verdes. ¿Dónde la compro? En el link que está mi bio. Yeah, we're home. Pero sí, todavía hay verdes. I'm recording. O sea, me voy a salir de aquí. Tengo que hacer unas cosas. Pero sí, vayan al link que está en mi bio. Ahí pueden, este, comprar su gorra. Y sí, ojalá no se vendan todas para que les toquen unas. Pero, después de estas, creo que ya no voy a hacer. Entonces, compren su gorra. Ojalá sí les toque. Yo aquí con mi donaja. Nos vemos en un ratito. Quiero hacer otro en vivo, pero no sé. Dice que ya no iba a comer y aquí estoy. Ojalá. No sean malos. Y compren una gorra. Ok, bye.